¡Suscríbete! Para las más pequeñas están las muñecas de Disney, algunos interactivos y otros de colección que varían entre los 200 y 400 soles. Ella es Sara, comiditas divertidas, le puede dar de comer plastilinas. Tenemos a Mickey y a Minnie con todo remoto. Ellas son las Animators, la versión niña de las princesas. Pokebolas con los Pokémon de Star Wars, también muñecas de colección. La pulsera Z-Ring la puedo sincronizar con las consolas de Nintendo y me va a indicar para poder rastrear los Pokémon. Pero si busca algo más divertido y que incluya a toda la familia, el Jazz Dance sería el regalo excelente a solo 1.200 soles. Originales y divertidos, sin duda juguetes que alegrarán mucho al engreído de casa.